Comienzan a despejarse algunas dudas y a corregirse algunos términos, hacerse algunas precisiones. La primera que arroja justamente los propios documentos que a medias transparentó el pasado fin de semana la Fiscalía General de la República en esta investigación exprés que se hizo en contra del general Salvador Chienfuegos Cepeda es que no solamente fue secretario de Defensa el sexenio pasado, sino que es actualmente funcionario en activo en el ejército mexicano. Desde el 1 de diciembre de 2018 apenas dejó la titularidad de la Sedena, Salvador Chienfuegos Cepeda el general se convirtió en automático, en asesor de élite del actual secretario de la Defensa el general Luis Cresencio Sandoval. Esto está apoyado en un documento que se ha publicado en el propio expediente y dicho sea de paso está esto fundamentado en los artículos 14, 16 y 123 apartado B en fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de que inmediatamente de que el secretario de la Defensa Nacional saliente deja el cargo se convierte en automático en asesor de élite del entrante secretario de la Defensa. Son asuntos, aspectos que están establecidos en la Constitución. Es ley pues que se tiene que respetar. Ahora, el mutilado expediente confirmó también que la defensa legal, los abogados pues para que defendieron al general Salvador Chienfuegos aquí en México fueron pagados con recursos del gobierno actual. en un escrito del 7 de enero pasado y dirigido al titular de la Unidad Especializada de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía General de la República el general Salvador Chienfuegos designa a sus abogados defensores y hace mención en ese oficio del cual también hay por supuesto un testigo, aunque está todo tachoneado pero se alcanza pues a entender que los abogados le fueron asignados para su defensa por la Secretaría de la Defensa Nacional y es que pues tiene además de general exsecretario de la Defensa tiene el estatus de ser un general que está inactivo porque es asesor del secretario de la Defensa Nacional. Bueno, estos son partes de las cosas que ahí a cuenta gotas comienza a revelarse respecto a este asunto polémico que le ha sido muy incómodo al gobierno del presidente López Obrador y que le ha sido también o le había sido por lo menos hasta hoy nos enteramos qué tan incómodo le pareció al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero. Por fin apareció el fiscal, esta mañana concedió dos entrevistas telefónicas, lo hizo con el noticiario de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula y lo hizo también con la periodista Carmen Aristegui en Radio Centro aquí en la capital del país y lo hizo, apareció el fiscal para justificar la exoneración del general Salvador Cienfuegos acusado por narcotráfico por la justicia de Estados Unidos y defender la actuación de la fiscalía que le encabeza. En entrevista con Carmen Aristegui, el fiscal general aseguró que la DEA, que la Agencia de Control Antidrogas de los Estados Unidos, no envió, no envió todas las pruebas en contra del general Cienfuegos, además de que el Departamento de Justicia fue quien decidió retirar los cargos y afirmó que Estados Unidos no tenía pruebas sobre el caso del extitular de la Defensa Nacional y que no era sólida la investigación. Ayer aquí, si ustedes lo recuerdan y nos escucharon, advertíamos en el análisis de este caso que era muy probable que la DEA y que el Departamento de Justicia no hubieran entregado todas las pruebas en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Entre otras cosas, decíamos ayer por elemental lógica, porque el proceso judicial nunca inició en Estados Unidos, que era el proceso en el que se van desahogando las pruebas. Entonces, esto lo confirmó esta mañana, fíjense. No estábamos tan equivocados, lo confirmó el fiscal Alejandro Gersmanero. Estaba muy molesto en ambas entrevistas, el fiscal muy molesto, en tono a veces lo escuchamos hasta un poco desesperado, por las críticas a la gestión, a su gestión, a su papel como fiscal, al cuestionamiento que se han hecho en varios espacios como en este, a su autonomía, a la autonomía de la fiscalía que él encabeza. Y sostuvo que está abierto el asunto, que no está cerrado, que el no ejercicio de la acción penal es una primera acción del proceso penal, que es absoluta y totalmente combatible, es decir, que cualquiera puede inconformarse por la decisión que tomó la Fiscalía General de la República y llamó, convocó a las organizaciones no gubernamentales, a sus críticos, a todo aquel que quiera y tenga pruebas, para que dejen de escandalizar en los medios de comunicación y vayan al Ministerio Público a presentar sus denuncias. El fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, le dijo esto a Carmen Aristegui respecto a las críticas en su contra. ¿Existe Carmen la madre? ¿En serio? No, hombre, yo no me voy a dejar, yo no voy a dejar que a la Fiscalía la atropelle. Pero a ver, doctor, ¿quién le quiere dar en la madre a la Fiscalía, según usted? ¿Perdón? ¿Quién le quiere dar en la madre a la Fiscalía, según usted? Pues se están diciendo todas las cosas de las que hemos estado hablando, ¿o qué quieres que tenga un listado de cada uno de ellos para que me agarre yo un pleito con cada uno? No, hombre, pero esos colectivos que son tan cuidadosos del garantismo y de la presunción de inocencia, ahora se van al otro lado. Y dicen, no, como no lo hiciste, eres el citario del presidente y no haces más que lo que te ordena y entonces te vamos a descalificar y te vamos a llevar al paralzo. Bueno, pues así estaba el fiscal esta mañana. Dijo que de ser necesario, México irá a un juicio en contra de Estados Unidos por el caso Cienfuegos. Aseguró que va a pedir consejo de algunos abogados mexicanos que han estado en tribunales internacionales, como Sergio García Ramírez, que estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o como Bernardo Sepúlveda, que estuvo en la Corte Penal Internacional de La Haya, porque dijo el fiscal que esto no se va a quedar así. Que no se trata de un proceso de linchamiento, tampoco se trata de un asunto personal, o sea, solamente del general. Dice que se trata de una institución y de un país y de su credibilidad y que por eso, por esas razones, él irá, no está cerrado el caso, irá a combatir este asunto, esta acusación que a su juicio es injusta en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda.